Ah, ¿estás para que te chupen la verga? Amigo, ¿alguien vio la luz o baja tensión o estoy loco? Estoy re psicologiado, man EW, la luz está titilando, negro La luz está titilando, eh Yo veo que tiembla, ¿vos la ves que tiembla, panda? Si, no, no, pero posta, eh, está titilando la luz Ah, no, posta, posta, posta ¿Se le quema todo el negro? A ver la luz Che, no, desde que estuve 6 días sin luz, amigo, estoy traumado Estoy traumado Nooo, man Nooo, amigo La caraba La tormenta Pará, ¿te rompo el orto? Mirá la tormenta No, amigo, aproveche que se me corta el stream en un ratito, mirá que es esto No sé si se ve bien, amigo Eh, si, bolón, mañana sin falta tengo que llamar porque yo, bolón, pues ya sepamos No, amigo Se ve No ¿Qué? No, mirá eso, amigo Una cortina de agua Una cortina de agua Perro No, mirá, ya se está inundando allá, sacá el kayak, la concha de tu tía No, amigo, parece que se cae el mundo, bolón, tengo re baja, man Lo único que pido No, ya hay uno Mirá, mirá el auto de ese Mirá el auto de ese La concha de mi madre La concha bien de mi madre, que vida de mierda que tengo esta por... Volví, 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 man Qué carajo, boludo No, eh, te juro cuando pensé que se te cortó el 1, no sé, hombre Nah, dije O sea, igual está para clipearlo y que sea el timing del... no sé, boludo, literal Y es para clipe ese, eh Igual esto yo ya lo veo Vos, negro, se te va a cortar en el medio del... Amigo, amigo, no lo llamé, que yo... yo lo pienso, amigo, pero no lo podés decir No podés ser tan hijo de puta de decirlo, porque yo también lo pienso, man No, no, pero porque vos no sabés, negro, yo estoy en el 8, amigo, no para de perder Me está siguiendo la mala suerte Y a vos se te va a cortar y vos vas a perder, amigo, esto es así, va a pasar, va a pasar Y hay que aceptarlo Esa alerta roja, amigo Veá, le pintá el meteorólogo Alerta roja A ver, voy a abrir, no me voy a apreciar Nooo, amigo, lo tienen que... veintidocas Nooo, amigo Nada, si yo les muestro esto Quinta, segunda, no se cuelgan Entren, entren y... Ahí estamos vos, ¿quién falta? Che, para, no, les voy a tener que mostrar esto Yo voy a entrar, boludo Ah, claro, claro Les voy a mostrar esto Full isla es esto, vos Full isla Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí La puta madre, hablemé todo el tiempo que me cago en sí, mamá Sí, sí, se escucha, boludo A ver si se ve allá, amigo, está todo A ver... No sé si se ve, man, todo lo inundado que está allá ¿Se ve o no se ve, boludo? Ahí estás bien, ¿no? Mira, en stream, en stream Mirá, amigo, allá la esquina... o sea, no hay esquina ¿Me entendés que ya es un...? ¿Me entendés que ya se comió la tierra, el agua de ahí? Ya no hay esquina, amigo, mirá, mirá, mirá ¿Lo ven? Está agarchado Está listo, listo Abro la ventana Si abro la ventana, salgo... Te cojo, sí Dejalo cargando, boludo Ya lo cargé, ya lo cargé Pero mirá, ¿ven ahí o no ven? Si abro la llevi No, no sea malo No, boludo, por la duda Lo peor es... a mí me ha pasado Me he quedado sin luz y... 2% de la dría, llorás mierda Y sí Hablame, man Hablame, hablame, hablame Hablame, hablame, que me cago todo, boludo, por favor No, mirá ese auto, amigo, está empujando el agua, man, literal Hola Hola, hola, hola Que parés de hablar Amigo, por favor Está con vida, está con vida, tranquilo Uff ¿Están ahí? ¡Hola, bichí! Estamos acá, bichito Qué miedo tengo, por favor, amigo Voy a prender un saumerio, boludo Voy a prender un saumerio y voy a llamar al padre nuestro ¿Dónde hay un saumerio? Ahí está, boludo ¿Qué isla de mierda en la que vivo? No, me tengo que mudar, amigo Definitivamente me tengo que mudar Yo te veo ahí con Wembley y Baldo, ¿vú? ¿Sí? Eh, te veo ¿Cuánta torta hay que poner ahí, boludo? Me rompe en el orto Si yo fuese pollo era... ¡Me quemé! ¡Me quemé! ¡La concha de tu madre! ¡Lali! ¡Hola, Lali! ¿Dónde me dejaste para sostener el saumerio? ¡No lo encuentro! ¿Se encuentra? ¿Se encuentra? ¿Dónde me dejaste para sostener el saumerio? ¡Lali! ¡No lo encuentro! Acá mí el cerrar el content me tira pantallón A veces O sea, no me lo vio tirando hace rato, pero... Me cortó Está sacando agua Ya fue, me lo voy a meter en el orto Che, hablen, hola, 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 ¿se me cortó? No me la conté ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Pará con el hola! ¡Prendaste un stream, pedazo, hijo de puta! Y ponaste a escuchar un stream ¡La concha bien de tu hermana! ¡Prendaste! ¡Prendaste, viejo! ¡La concha de tu hermana, boludo! ¡Dónde te llega, boludo! Nada medio, nada medio, nada medio ¡Tres medio, ahora! ¡Coco! ¡Coco, vení! ¡Pará, pibe! ¡Vienen, pará! ¡No tengo volumen, boludo! ¡Coco, sos un down de mierda, boludo! ¿Me escuchás? ¡Corren para B, corren para B! ¡Ah, boludo! ¡El Coco me llama Ulcero, boludo! ¡No, amigo, me quiero morir! ¡Ah, amigo! ¡Ahí en eternos! ¡Dios, amigo! ¡No me dio, no me dio! ¡Ahí te ayudo, vancambio! ¡Pero dale, negro! ¡Mala, amigo! ¡No, no, no! ¡Te juro que estaba mandando... ¡Oh, jajajajaja! ¡Permi, no! ¡Ay, boludo! ¿Qué le estás mandando machaje a tu germo, vos? ¡No, no! En Vainance. Estaba cambiando, estaba cambiando unos cien. ¡Templo, templo! ¡Templo, templo! ¡Templo, templo! ¡Sonido! ¿Tenés una acá, bichita? Uno en la boca de A No, estaban detrás los de A, Coco Dos, 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 dos A, van a pasar, amigo Uno más en la boca, puede pasar Pilar Está mirando Pilar a la izquierda Está mirando... Nada, Coco, nada, nada Cuidado, Aguabaldu, no mueras ahí Salió medio, ¡mira cómo ganó medio! ¡Mira cómo pachame el tiempo! Si no se puede jugar, estos pibes de pasta Necesitan que los ganen a los cinco Que no jueguen nunca más el counter Ojo atrás, Day, había uno en el puente ¿Tenemos así traba, amigo? Atrás, atrás, creo, Day Atrás, atrás No, Day, tenés una zanahoria en la oreja Le puedo tirar ahí, una Un agua, creo No lo escuché ¿Me flasheás en la boca de ayer? Flasheame 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 ¿Qué? No, se ve eso Es justo me flasheó vos Dios, amigo Uno más en la entrada de A Igual, igual Tocado el que queda, tocado Uno B Lo flashearon, uno más B Tomaron A con la oreja Boluda, boluda Eastside Detengo, boluda No quiero morir que se me rompo el dedo, amigo Zay, 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 zay Templo Zay, murió No lo puedo creer, este tarado escondido de cuarto, amigo Qué mierda cubres, idiota, amigo Lo baiteé al compañero, man Claro, dice, mato al gordo, boludo que entra Tremenda, negro, sida Vamala, guay, 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 guay Eh, Baldu Eh, si, metí Me querés vos a mí? No, no, ni jugada Está pegado, está pegado Ya está pegado Están los tres, los tres, los tres Corraná, corraná Tienen dos sacas Ay, como no le... Claro, da, Sheren Plantate, plantate y esos hombres, gohan No, no, correte No, cuco No, cuco No, no, cuco Basta Tomo medio, boludo, me quiero morir Estás medio, tomado Action, vale, vale, vale No, vale, no, vale Estamos muggiado ¿Atenés de guardo, negro? No, uno de acá Jajajajajajaj Jajajajajajajajajajaj Jajajajajajaja Idiotas Qué se le colgó El internet, qué le pasó No se, menos mal. El negro pido pausa y le llego el pedido. Ah, 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 ah. Si lo llevaron en canoa, boludo. ¿Cómo le llega un pedido, boludo? Si hay pasta que para entrar tenés que tener tipo un barco, una lancha, algo de eso. En moto de agua le llega el pedido al negro. ¿No sabías? ¿No imaginás? Carajo, boludo. Entra en moto de agua, boludo, el negro. Un pedazo. Con chaleco, chaleco antibalas. Chaleco, no, si, chaleco antibalas, casco cuatro, todo. Cuidate. Toma nada, creo. Toma, 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 toma. Toma medio. Me sigue corriendo. Cállete. Vení, vamos, ve. Vamos, vamos, vamos. Arruchó medio. No, mirá, boludo. Arruchó medio. Arruchó medio. Ah, por el bólico el negro. No, no fui yo. ¿Qué decís, boludo? ¿Me lo tenés medio o yo? En cuarto lo tienen que tener? Chale, chico, a Baldu no le damos más nada. Bien. Bien, Madhu. Está acá, está acá. Andá por ahí, andá por ahí, andá por ahí. Bueno, boludo, están haciendo la galecita. Cuidado, después hay templo. No, ese humo, Baldu, te sacaste visión, boludo. Dale, que está llegando templo. Templo, templo, templo. Branca, yo te he creado templo. Todo templo, que vas a clavar. Pero, Baldu, desmoqueás a izquierda, te sacás la visión a vos, boludo. De izquierda, side, te piqué por la izquierda, side. Izquierda. Amigo, ¿cómo atardaron? Pero pará, boludo, pará, pará, ¿por qué nos vamos? Es que yo lo moqué porque pensé que iban a ir a estos modólicos, boludo. No que iban a volver de nuevo donde estaba yo. Por eso es moqué, amigo. Pero si lo mataron, era el joco. Aparte, ¿por qué nos vamos? Si vos mataste uno, tiene que haber uno más. Somos tres. Uy, metí una, no, los volví locos, boludo. ¿Por qué nos fuimos? No entendí la calle llamada. No sé, pero aparte también se sacó visión, Baldu. Pueden seguir de templo cuando él se moqueó izquierda. Vos tendrías que haber clavado con el au. Claro, pero que se quede quieto clavando con el au, el de templo, boludo. Calió la gaviota. Claro. ¿Quién es la gaviota? Sí, el negro. ¿Qué pasa? Mirá cómo se ría. Te pones re graciosa cuando me va a cargar a mí, ¿no? Gordo de la pelotuda. Te pones loco al toque. Mirá qué graciosa que te pones como me va a cargar. Yo no te boqueo, me va y te pones re loco. Chupame la pija. Ahora lo vuelvo loco. Ahora lo vuelvo loco. Entré cuarto con Coquinator. Hay dos medio. Son dos, son dos, son dos, son dos. Uno con AP. ¿Qué es? Ahí está. Dos side. Muerto y bien templo. Igual es todo. Templo, templo. Murió A. Dos templos están, dos templos. Templo. Templo. Templo, Templo. Digo, Templo. Tuego. Cucamón. Templo. 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 no se lo mede, DALLO DIRCHO ojo, ojo mirada mirada como cayo el puto que gil de mierda que llevaron a la puta que no perdamos esta, bolos los tres contra esta, me la fue volado se clava en tomeios, se clava en tomeios mirame que no me tome el humo del cuartito murió murió uno tomado, uno tomado uno tomado ganea ganea ganeo uno cuarto cuarto rugea murió me lo llevo yo easy easy facilon te rompo todo el sobretero te voy a tirar una buena, entraste vos y ganamos yo soy un toro boludo viste, Yeti tuvo un lado malo, pasamos de terror sos un toro, sos un toro divino mi gorrito precioso sos un toro, estás loco igual hablando de chiquita y papá